Tao Te Ching, el libro sagrado del taoísmo. Pocas certezas existen sobre el Tao Te Ching, el libro sagrado que enseña la doctrina del taoísmo. Se cree que su autor fue Lao Tse, pero incluso la figura de este filósofo chino, de quien no se poseen datos fehacientes, está envuelta en un halo de misterio. También conocido como Tao Te Ching y Tao Te Ching, el libro está dividido en 81 capítulos cortos, cada uno de los cuales tiene por objetivo aportar un aspecto más en la comprensión de lo que significa la filosofía taoísta. La obra está basada en la descripción de la esencia del Tao, es decir, del orden del universo. Si bien su título puede traducirse como el libro del camino y de su virtud, es apenas una aproximación a lo que el autor quiso expresar. Escrito a partir de ideogramas chinos cuya interpretación no es literal, el título del libro puede interpretarse de otros modos. Tao significa el camino por delante, la senda por delante, el camino o el sentido. Te se refiere a la palabra virtud, tanto en el sentido de una cualidad moral como en el de don. Ching significa escritura, gran libro o doctrina. Desde el punto de vista de su finalidad, el Tao Te Ching es al taoísmo lo que la Biblia al catolicismo o el Corán al islam. Sin embargo, lejos está de haber sido redactado con los mismos recursos. No es la génesis personal de un iluminado lo que el texto narra, ni presenta fragmentos de la vida de un enviado a modo de ejemplificación acerca de sus enseñanzas. En cambio, se trata de un compendio de descripciones en las cuales la intención es alcanzar el entendimiento de la filosofía taoísta. Sin crear veneraciones personales, construir leyendas, ni colocar hitos que luego serán ritualizados. Se desconoce con exactitud en qué año fue redactado. Aunque existen distintas versiones, incluso hay quienes dudan de su autor. La versión más extendida indica que el texto fue escrito en el año 600 a.C. por Lao Tse, un archivista de la corte imperial durante la dinastía Tzou, quien lo habría redactado para aconsejar al emperador acerca de la forma en que debía gobernar. ¿Qué es el Tao? Hay muchas maneras de responder a esta pregunta. De hecho, el mismo Tao Te Ching lo hace en diversos modos, algunos de ellos de una simpleza necesaria para alcanzar a visualizar la complejidad del concepto. Puede entenderse al Tao como una fuerza de contradicción, como la representación de todo aquello que existe en el universo y que se encuentra en equilibrio constante a partir de las dualidades. Es claro que el camino por delante al que hace referencia no es un proceso de crecimiento personal, o por lo menos no es solo eso. Incluso es posible entender al Tao como la conciencia primordial, el Creador, Dios, Alá, el Absoluto o la Totalidad, así como con cualquiera de los conceptos que aludan a la esencia del universo conformada por fuerzas antagónicas que cohabitan y trabajan coordinadamente para dar existencia a todo cuanto conocemos. Si Tao se utiliza como un sinónimo de Dios, no se trata de una referencia hacia una entidad superior que decide los destinos del ser humano, sino de una comunión de esos destinos que dan como resultado a esa entidad superior. Desde esta perspectiva panteísta, es posible entender al Tao como a ese Dios del cual cada ser del universo es una manifestación. El Tao es eterno, infinito, inmaterial y amorfo. En ese sentido, se vuelven evidentes las analogías del concepto con Dios y universo. Resulta paradójico que el texto implique una contradicción en sí mismo, aunque indica que el Tao no tiene sonido ni puede explicarse con palabras. El Tao Te Ching es precisamente la obra en donde Lao Tse describe el concepto. La unidad primordial Para el taoísmo, sin embargo, el Tao es la unidad primordial, o el uno. Se trata de una fase en donde la totalidad del ser se encuentra latente, como pura posibilidad. Es decir, aún no existe un ser, pero tampoco hay un no ser, puesto que el Tao se dirige hacia ese ser. Se caracteriza, entonces, por esa posibilidad de ser cuando aún no es, una suerte de estado latente en el cual aún no existe el orden de la particularidad. Por ese motivo, el taoísmo entiende al Tao como una unidad primordial, previa a lo existente. Esta noción puede comprender, entonces, como el caos originario que da paso al mundo material en donde señorean las dos energías, yin y yang. El Tao, en cuanto a origen, es el uno, y ese uno da paso al dos, el cielo y la tierra. Esta dualidad intrínseca a todo aquello que existe es entendida con el concepto Tian Di, cielo y tierra. Esta dualidad se entiende como la totalidad de la naturaleza en el sentido del mundo material, sin presentar oposición al mundo del pensamiento. Así, Tian, cielo, es lo espiritual, mientras que Di, tierra, es el aspecto fenoménico del Tao. Se conoce como mundo fenoménico, al mundo material que surge a partir del Tao. A diferencia del concepto que le da origen, su característica es que puede ser nombrado, descrito, clasificado y estudiado. Sin embargo, a diferencia de otras creencias, Lao Tse no postula que ese mundo desciende de una entidad superior. Una manera sencilla de comprender esto es pensando en una flauta. Una flauta es un tubo vacío, pero cuando alguien la sopla, produce sonidos. El cielo es el aire con el que se sopla la flauta. La tierra es el instrumento. El flautista que presta sus manos, su boca y su aire es el Tao. Por eso se dice que el Tao es el principio. Sin embargo, no se puede tomar, mirar ni oír. Apenas busquemos asir al Tao, se vuelve inalcanzable. Todas cuanto existe en el mundo de los fenómenos surge de lo que es, mientras que lo que es surge de lo que no es, y retorna al no ser, para volver a la unidad. Ese Tao del no ser es precisamente la fuerza que mueve todo lo que hay en el mundo de los fenómenos, y el efecto de todo lo que es se basa en el no ser. Alcanzar el Tao En el Tao Te Ching, Lao Tse presenta una serie de imágenes sobre lo que es el Tao, pero ¿cómo se alcanza dicho estado? Como todo en el Tao, se llega a través de dos caminos, por medio del ser y por medio del no ser. Cuando se encuentra el sentido en el ser, no hay posibilidad de que el mundo de los fenómenos confunda a la persona. En cambio, buscar el Tao en la realidad de los fenómenos conduce a la confusión. La búsqueda de placer, color, tonos, dulces, juegos excitantes y bienes alejan del Tao. Del mismo modo, tampoco es recomendable buscar obsesivamente la sabiduría, el amor, la santidad, la erudición y el arte. Una persona que realice su búsqueda solo en este sentido se desequilibra. El equilibrio es crucial para alcanzar el Tao. Por ese motivo, cuanto menos ataduras poseemos, más liberados del yo nos encontramos. Y gran parte de las ataduras están relacionadas con la tendencia a obsesionarse por el mundo fenoménico. Sin este apego, el mundo es percibido sin miedo. Como un simple objeto, todo cuanto existe crece, se vuelve grande y poderoso, luego retorna a la pequeñez y desaparece. Vivir y morir es entrar y salir, fluir en las aguas del Tao. Pero para transitar de este modo, es necesario abandonar el ego. El ego no hace otra cosa que confundir y hacernos creer que la vida es solo ese lapso de tiempo entre el nacimiento y la muerte. Seguir sus enseñanzas nos hace equivocar la perspectiva. El Te Todo cuanto existe tiene al Tao como origen. Pero en el mundo fenoménico, los distintos seres poseen distintas naturalezas y, por lo tanto, comportamientos particulares a estas diferencias, el taoísmo las denomina Te. Te es lo que cada ser recibe del Tao y a partir del cual cada ente fenoménico se manifiesta con sus características particulares. Del mismo modo, puede decirse que el Te es la forma en que cada ser participa del Tao. En el caso de Te, es virtud. Sin embargo, como quedó expuesto anteriormente, no se habla de virtud en un sentido unidireccional, lo que verdaderamente significa Te, entonces, es como cada uno de los seres existentes se adapta al Tao. Es decir, del Tao nacen todas las cosas, pero cada una de ellas posee algo de ese Tao. Y es el Te que da a una cosa lo que naturalmente es. Lao Tse lo enseña en este sentido cuando en el capítulo 51 dice El Tao da origen a la vida y la virtud, Te, da sustento. La materia da la forma y el contexto los límites. Conscientes de su origen, todo lo vivo rinde honor al Tao y se muestra en deuda con la virtud. La virtud, Te, guía, encamina y protege todo lo nacido por el Tao. En el Tao Te Ching se encuentran establecidas las bases de la filosofía taoísta, a partir de las cuales y con aportes del budismo y el confusionismo se conformó la religión homónima. Si bien puede resultar complejo entender estas bases a partir de la lectura del texto, de características alegóricas y abstractas, los principios del taoísmo pueden resumirse en los siguientes aspectos, yin y yang. El taoísmo como filosofía comienza a existir a partir de las palabras que Lao Tse plasmó en su Tao Te Ching. Posteriormente y con aportes llegados desde el budismo, esta filosofía se convirtió en una religión. Más allá de las interpretaciones con las cuales se puede alcanzar una comprensión de la esencia del Tao, existen una serie de principios que se desarrollan a lo largo del libro y permiten una visión integradora de la filosofía taoísta. En primer lugar, se establece la existencia de tres fuerzas en todo cuanto existe, una positiva, ying, otra negativa, yang, y una conciliadora, Tao. El ying y el yang son opuestos complementarios que pueden desenvolverse de forma independiente, pero, al mismo tiempo, representan una unidad. La tercera fuerza, el Tao, las contiene. El ritmo de la vida que mantiene el universo en constante movimiento surge a partir de la acción complementaria de las fuerzas ying y yang, cuya representación esquemática explica con claridad la simbiosis entre ambos. La representación tradicional de ying y yang deja en evidencia que ambas fuerzas son antagónicas y complementarias, pero que, además, en la cumbre de cada una de ellas se encuentra la semilla de su opuesto. Este ciclo eterno de energías en comunión demuestra que la existencia de una no es posible sin la existencia de la otra. Este enfrentamiento de fuerzas que funcionan coordinadamente constituyen el equilibrio absoluto, la armonía a la cual deben aspirar los seres humanos como un camino, Tao, para alcanzar el vacío. ying y yang poseen características opuestas que pueden dividirse de acuerdo al principio creador de vida, lo masculino y lo femenino. Ying de energía femenina es quietud e intuición. Se relaciona con el planeta Tierra como fuente de vida, lo suave, la solidificación, el plano astral, el tigre, los pulmones, el corazón, el hígado y los riñones. Por su parte, yang es la energía masculina vinculada a la creatividad, la fuerza y el cielo como instancia de cambio constante. Los elementos yang son el día y la luz, el amanecer, el fuego y el calor, el verano y la primavera, el sol, los números pares, el sur y el este, izquierda y arriba, el intelecto, lo activo y dinámico, la expansión, lo que aumenta, lo nuevo, la montaña, el desierto, la línea recta, lo duro, la disolución, el plano físico, el dragón, la vejiga, los intestinos y la piel. Desde la perspectiva del Tao, vida es tan importante como muerte. Lo mismo sucede con felicidad y sufrimiento, positivo y negativo, y cualquier otro antagonismo en el cual se infiera la supremacía de uno de los dos elementos. El vacío La noción del todo proviene de una de las características esenciales del taoísmo, la naturaleza como medida de todas las cosas. A partir de la observación de la naturaleza, el taoísmo establece que es tan necesario lo que es como lo que no es. Una vez más, son dos opuestos que se complementan. Desde esta perspectiva, el vacío es tan importante como la forma. El objetivo de la nada final está estrechamente vinculado con el concepto de retorno, al cual alude el Tao Te Ching. Para esta filosofía, el retorno no es el regreso al pasado o la búsqueda de las propias raíces, sino el replegamiento sobre sí mismo, la retirada hacia lo esencial del ser humano. Se trata de una sustracción de saberes y comportamientos hasta alcanzar ese vacío. El vacío está estrechamente relacionado con la importancia que el Tao le otorga a lo cotidiano e insignificante, por encima de la trascendencia racional que intenta alcanzar el hombre a través del pensamiento. Para el Taoísmo, la profundidad no está en la reflexión, sino en las pequeñas cosas que forman parte de nuestra experiencia diaria. Por ese motivo, resulta imposible alcanzar el Tao a través del pensamiento. Como madre de la creación, fuente de todos los seres y estado de vacío completo, solo se puede acceder a él mediante una sujeción instintiva. Esta característica inasible del Tao queda marcadamente expuesta en el libro. Lao Tse jamás acerca el concepto a una idea concreta. Por el contrario, desafía al intelecto al presentar el Tao con una serie de escritos que plantean dicotomías insalvables para el pensamiento occidental. Muchas son las características del Tao que se asocian con la idea del vacío. El Tao no puede verse ni oírse ni siquiera sentirse, a diferencia, por ejemplo, del cielo al que aspira el catolicismo. Es principio de todo, pero a la vez es no ser. Inalcanzable y eterno es tanto la existencia como la no existencia, entendiendo esta dualidad desde la misma perspectiva del yin y el yang. El equilibrio En tanto fuerzas opuestas complementarias, Tao es equilibrio. Se trata de un concepto que permite comprender con mayor precisión cuál es la base del taoísmo. La ley no es el principio que rige la vida del hombre, sino el orden. Esto significa que los elementos del universo se comportan de acuerdo a su posición, lo que las obliga a adoptar un comportamiento determinado. Los elementos del universo se encuentran en equilibrio, eso es el Tao, pero el ser humano no logra integrarse a ese equilibrio, se vuelve contrario al orden natural de las cosas. El taoísmo pretende restablecer ese equilibrio, enseñar al hombre a armonizar con su entorno a partir de la supresión de todo aquello que lo alejó del orden universal. El concepto de equilibrio está muy ligado al yin y al yang y al orden de la naturaleza. Esto significa que la vida y la muerte son aceptadas como parte esencial de la existencia. Los seres nacen, crecen y mueren para retornar a su origen, solo dejando de lado la interferencia del pensamiento. El hombre será capaz de acallar su mente y contemplar su ser interior, en donde reside el vínculo con la naturaleza. Al hablar de equilibrio, el Tao se refiere también a la necesidad de adaptarse a las circunstancias. Sugiere que ser blando y suave es el mejor modo para vencer la resistencia. Adaptarse lleva a la victoria, mientras que polarizarse arrastra al conflicto. La integración de conceptos opuestos elimina el desacuerdo, tal cual el yin y el yang conforman una totalidad. Lao Tse, el hombre detrás del taoísmo. Una de las tantas leyendas que existen en torno a su figura refieren que la gestación de Lao Tse demandó 72 años. Al cabo de este tiempo, el hombre nació bajo un ciruelo en la aldea china de Chu, actualmente distrito de Luyi, provincia de Enan. No era un bebé normal. Se cuenta que Lao Tse nació con el cabello blanco, arrugas en la cara y unas orejas gigantes que le valieron un primer nombre, Li Ar, orejas de ciruelo. El relato fantástico que da origen al autor del Tao Te Ching está estrechamente vinculado con lo poco que se conoce de su biografía, conocido también como Lao Tse, viejo maestro, Lao Tse y Lao Tse. Incluso su existencia histórica es un hecho que no está comprobado. Según la tradición, vivió en el siglo VI a.C., aunque existe otra versión que sitúa su vida en el siglo IV a.C. A pesar de las inexactitudes en torno a su figura, Lao Tse es considerado uno de los filósofos chinos más relevantes y es venerado en gran parte de Oriente. Al ser transmitida de forma oral a lo largo de varias generaciones, son muchas las versiones que existen sobre la vida de Lao Tse. En China, se cuenta que pasó varios años recorriendo los países de Asia Oriental. Al cabo de cierto tiempo, regresó a Chu, donde se desempeñó como funcionario del Estado. Se dice que en este periodo conoció a Confucio. Lao Tse se desempeñaba como archivista en la biblioteca imperial a donde Confucio se dirigía. La casualidad o el deseo de encontrarse, de acuerdo con otras fuentes, quiso que se cruzaran cerca de Luoyang. Lao Tse y Confucio expusieron sus filosofías y discutieron durante varios meses, acerca de los rituales, el pensamiento y los objetivos del ser humano. Cuenta la leyenda que Lao Tse consideraba vacío al confusionismo. Los taoístas sostienen que Confucio aprendió más de Lao Tse que este de aquel viejo maestro. La decadencia que encontró Lao Tse en la Casa Real lo hizo viajar nuevamente, esta vez al país de Tzin. En el oeste chino, el sabio viajaba en un carro llevado por un buey azul. Al llegar al paso de Hincu, el guardián Luanyin reconoció al anciano y le pidió que se quedara un año allí. Durante su estadía en Xin, Lao Tse escribió el Tao Te Ching. Cuando lo finalizó, dejó el lugar y se marchó hacia el oeste, donde se perdió todo rastro de él.